5 cosas previas en el scooter, let's go! Este es mi mensaje Música Mirad lo que tenia Marquez en las zapatillas Que basto, tu es masivo Que aso El más de extraterrestre Ha sido exagerado cuando lo hemos visto de repente Estamos en TomPlaz, let's work out Con Ile Demasiado chill tu Es aproximación aparentemente Somos 20 reps con 100 Tu 25 Jopo Tienes que aparente Tienes que aparente Tienes que aparente Nivel de lumbar Ufff Tienes que aparente He sido enfoteada, eh Ah, casi que yo Tienes que aparente Tienes que aparente A que bueno Te lo he dicho Tienes que aparente Tienes que aparente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 pintadas bufónicas en el esquiva también está prohibido y como siempre el maestro es sentarse en el cajón como si la gente pensase que esto es una hamaca o algo los street riders como market no pueden montar vale chavales el cajón no es una hamaca ni una banqueta vale y menos el fan yox nivel de jambox y le va a dejar sus 25 me las voy a probar en mi scud nota puede ser top está en guapo y tiene perfil y usuario y contraseña y sube todos los días historia como guapo con w w a p o yo cancelada philip cancelada letito yo 8 por decirme si queréis que mecánicos haga un tutorial de cómo poner la pandora la rueda atrás es la cosa más difícil que el multivertosis yo no más que gustada estrada para atrás guapo tú que tocho tú está fresco nota sueltísimo que cuando no se me ha reventado mi tabla chavales, ahora se viene una emergency meeting business meeting en Gorses esto sí que está prohibido eso sí que está prohibido ese de regalo, pero está prohibidísimo market market meeting cuando te metas random por aquí yo espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos mañana a las 3 déjate de tonterías